¿Qué tal la semana de trabajo? Bueno, siempre todos los partidos tienen apreciaciones y matices, ¿no? Pero queremos seguir teniendo una línea de competitividad buena como estamos teniendo fuera de casa, adaptándonos sobre todo más al escenario que otra cosa, ¿no? Porque es lo que creo que nos condiciona un poquito más el tema del terreno de juego. Es un campo de dimensiones más reducidas. Pues bueno, volver al fútbol del barrio, yo creo, e intentar hacer un partido muy serio, sabiendo que cada acción va a tener mucha importancia. Y en eso hemos trabajado, ¿no? En que lleguen las jugadoras lo más frescas posible, que tengamos claro el plan de partido. Y bueno, a partir de ahí, pues como siempre os digo, teniendo mucho respeto a todos los rivales. Yo creo que, sobre todo cuando, por ejemplo, en la última jornada no conseguimos sumar de tres, pues también es un poco hacer la valoración muy positiva de lo que estamos consiguiendo, ¿no? Que parece fácil estar ahí, parece fácil ganar, pero la realidad es que esta liga, pues en cada jornada estás al detalle. Y bueno, tenemos que estar muy concentradas porque cualquier rival sabemos que nos puede complicar. Justo por eso te iba a preguntar un poco, ¿no? El antiguo canódromo, son instalaciones que conoces, ¿no? De tu paso por el rayo, ¿qué nos puedes contar de ese terreno de juego? Bueno, pues eso, sensación de fútbol de barrio. A mí me gusta, me gusta porque llevo toda la vida, pues bueno, en el barrio, como se dice, ¿no? Pasando por muchas instalaciones, en este caso en el fútbol madrileño, contra además un club con el que me he enfrentado en múltiples ocasiones, donde sé que hacen muy buen trabajo de cantera y por el fútbol femenino, he sido muy consciente de todo su proceso. Y bueno, ahí está, ¿no? Con un primer equipo en Liga F haciéndolo muy bien y con filial y equipos de cantera también que surten a primer equipo, ¿no? Entonces, bueno, a disfrutar, sabiendo que además estamos en Madrid, que tendremos bastante apoyo. Yo por mi parte, mi familia y mis amigos y las jugadoras que son de Madrid también, pues bueno, nos hace ilusión, un desplazamiento más. Nosotros lo importante son esos tres puntos, que le damos el mismo valor cada jornada y vamos a intentar ir a por ello. ¿Y a nivel de bajas, cómo está la plantilla? Bueno, tenemos la baja ya conocida de NAR por el tema de acumulación de tarjetas. El resto de la plantilla sin problemas y nada, tocará decidir. Hola Irene, Pedro Barreiros de La Voz. Hola Pedro. ¿Qué tal? Preguntarte por, bueno, ¿qué fue lo que más te enfadó del partido del pasado, de la pasada jornada? ¿Y qué no quieres repetir? ¿Qué le has pedido a las jugadoras? Mira, esto no se puede hacer así para poder ganar esta jornada. Bueno, yo creo que en estos momentos es donde más calma tiene que tener uno, ¿no? Siempre hablamos de que el resultado muchas veces te engaña. Hay que intentar siempre ponerse las gafas de ver más allá de eso. Creo que hicimos una primera parte que no estuvo tan bien a nivel de interpretación del partido. No hablo de tema actitudinal, creo que a nivel de voluntad las jugadoras quisieron y lo intentaron. Así tuvimos varias ocasiones para abrir el marcador y luego creo que la segunda parte pues quizá haya sido una de las que ya hemos conseguido generar más ocasiones de gol en Avegondo. No conseguimos pues encontrar portería, pues está claro que al final el matiz a mejorar tiene que ser el acierto de cara a portería, pero sin tampoco dramatizar. Creo que el fútbol tiene estas cosas. En una temporada pasas por muchos momentos. Hay veces que llegas tres veces y las metes, otras veces llegas quince y no. Entonces, bueno, tranquilidad, confianza sobre todo en mis jugadoras porque creo que son las que nos van a dar los éxitos y hemos seguido trabajando con la tranquilidad de estar haciendo las cosas bien, de que al final esto es un deporte de probabilidad y que en nuestra mano está, pues bueno, intentar jugar con esa probabilidad para que se decante a nuestro favor. Luego ya pues que la pelota entre o no entre, pues son cosas que se nos escapan más y que tenemos que mirar con esa calma, de saber que hay muchas cosas que estamos haciendo bien. Y preguntarte también, ¿en este mercado de enero quieres algún fichaje? ¿Le pides a los Reyes también algún fichaje? Yo siempre que sea para mejorar, estamos abiertos absolutamente a todos. Sé que Kevin está trabajando mucho y va a estar trabajando hasta el cierre del mercado para cualquier posibilidad que nos pueda mejorar la plantilla. Mi parte del trabajo es trabajar con las que tengo, intentar sacar rendimiento de ellas y también pues muy contenta con la plantilla que tengo, con el desempeño que tienen y con la actitud que muestran en el día a día porque tengo muy buenas sensaciones de cara a lo que puede ser el futuro inmediato de este equipo y veo un equipo con hambre, creciendo, pues todo lo que nos pueda implementar un poquito esa garantía de éxito pues evidentemente lo estudiaremos, lo valoraremos, pero de momento no conozco ningún movimiento. Muchas gracias.